Poderte mirar en la red social Admiro tus fotos como muchos tontos te dieron un like Descargue el whatsapp, te mande un mensaje Y tu no lo has mirado, no me has contestado y se que no lo haras Admiro tu belleza en el instagram Pero tu me has bloqueado y hoy estoy cansado de ser uno mas Toditas mis cuentas voy a eliminar Te mande mis mensajes, no me contestaste y no puedo aguantar Mirar como todos te dicen que estas Mas bella que una estrella te dicen princesa y muchas cosas mas Te voy a reportar con mi corazón Le diré que te olvide que tu no mereces que te de mi amor Yo ya me canse y ahorita basta ver De ti voy a olvidarme, otra voy a buscarme Que pueda ofrecerme un amor de verdad Y hay nomas para que te lo cepilles chiquitita Y esto es Tomás de Chica Toditas mis cuentas voy a eliminar Te mande mis mensajes, no me contestaste y no puedo aguantar Mirar como todos te dicen que estas Mas bella que una estrella te dicen princesa y muchas cosas mas Te voy a reportar con mi corazón Le diré que te olvide que tu no mereces que te de mi amor Yo ya me canse y ahorita basta ver De ti voy a olvidarme, otra voy a buscarme Que pueda ofrecerme un amor de verdad Un amor de verdad Un amor de verdad Adios Un amor de verdad 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 Gracias.